vamos a contar de 4 en 4 puedo contar 4 y mostrarle a la cámara que son 4 puntitos arriba del ego y tenemos lo tenemos una vez y son 4 puntitos nada más si hacemos otros 4 otra vez serían 8 porque 4 y 4 son 8 si lo hacemos 3 veces serían 12 4 veces serían 16 por 5 serían 20 por 6 serían 24 por 7 serían 28 por 8 serían 32 por 9 serían 36 y por 10 serían 40 10 veces también podemos nada más decir 10 perdón 4 8 12 12 16 12 16 21 20 Gracias.